Estamos en busca de una pequeña emprendedora pero aquí acabamos de encontrar la modelo y gózate de lo que pasó, de donde viene usted pero como que no vea de que nos hiciera un un retrato una caricatura que dicen ustedes o nos conocemos? pónganse ahí no no va no este retrato está bonito, ustedes están feos ahhh lo liado vamos desaparecemos no nos perdimos lo peor después pichos salud bueno entonces vamos a seguir chicos con este recorrido pues ahí va mi hijo con mi nuera la que no era dice no, esa chica ha ganado mi corazón de verdad vamos a ir a buscar un pequeño comerciante vamos a ver quien encontramos aquí que necesite que nosotros veamos que necesita esto va a ser gracias a Juan Manuel aquí hay mucha gente que viene a vender son cosas como le dijera poquitas cosas poquitas cosas traen de venta son personas que se quedan aquí a la orilla pero vamos a ver y no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No encuentro la persona que necesito, bueno es que yo el ojo es que pongo para ver quién se va a llevar esta bendición. La verdad no sabemos, ahorita estoy viendo quién es la que se puede llevar esta bendición. Bueno, no me puedo ir muy allá porque hay música. Vamos a dar la vuelta otra vez aquí. Vamos a ir a aquel sector, allá se ponen varias también. Vamos a ver si encontramos a la personita que vamos a bendecir. Miren, aquí ya vamos entrando. Ah, ¿dónde hay más vendedoras? Mira esta chica. Wow, si no vende esas flores. Wow. ¿Será que se le van a mantener ahí? Hay mucha gente aquí vendiendo, miren chicas. A esta hora tomate. Pero vamos a ver quién le llama la atención ahorita para bendecirla. Qué bonita esa palda, para irme a bañar al mar. No, aquí ya no hay. Solo gente joven. Quiero una persona ancianita. Pero no. Veo. La gente se tapa la casa porque vamos grabando. Bueno, creo que aquí vamos a girar porque no encontré. No encontré ninguna persona ya adulta mayor. No encontré ninguna aquí. Para poderla bendecir. No, no hay. Entonces nos vamos de regreso. Vamos a ver si encontramos a esa personita que vamos a bendecir. Ahorita. 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 Amorita. youtube cargador de cables hola hola este señor de las paletas siempre me dice amor como siempre lo miran a uno en la plaza ya lo conocen a uno los esposos regalándole sus flores, bueno no vieron creo yo, había movido pues estaba preguntando yo esta chica si ahi estan los esposos miren comprándoles rosas a las novias a dolar a dolar a dolar no queremos enfocar a los niños porque andan muchos niños en brazos ahorita a dos coras a dos coras a dos coritas de plato para niñas para niñas ya no vi necesito una persona ya como les digo adulto mayor para poderla bendecir para que vayan contentos para su casita allá allá va una señora pero a ver que lleva va a estar bien difícil seguirla que llevará ya la vieron vamos a ver si le salgo adelante vamos a ver vamos a ver vamos a ver que es lo que lleva que llevará que llevará miren como va de lejos la miramos ahí va ahí va ahí va ahí va vende churros churros vende va vamos parámosle como que es carro las cosas jajaja ahí la ve vi que venía con todo me corrí para alcanzarla wow vende churros rachitas 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 palitos palitos chicles semillas también vende verdad si que valen las semillas acor acor miren quiero que me venda 10 dólares de todo lo que usted anda ahí 10 dólares esto es gracias a Juan Manuel le vamos a comprar 10 dólares ahí usted no quiere una vasita de semillas dale una vasita de semillas ajá un churro dice mejor va va aquí lo puedes miren la vasita de semillas de semillas de semillas pongame de todo ahí de todo pero que sean 10 dólares y esa bolsa es a como la está? a 20 a 20 centavos aquí es un dólar ok un dólar un dólar ay yo creo que soy malvada bicho porque las veas lo estamos haciendo que lo desorden todo todo dólares todo dólares pero ella no se imagina lo que vamos a hacer 2 dólares para qué? tres dólares tres dólares Fíjense que yo los veo todos mascados Estos churros como que tienen Día de no venderla, pobrecita Cuatro dólares Cuatro dólares Cinco dólares Seis dolares Seis dolares Seis dolares Creo que solo me va a dar churros Siete dolares Ocho Nueve Nueve Diez dolares Ahí tengámelos Yo les voy a estar entregando ahorita Lo que son diez dolares Que usted me acaba de vender Ahí hay diez dolares en esa bolsa Pero espera, ahí tengámelos ¿Quieren un chorrito ustedes? Yo les voy a regalar Dele uno ahí De los que me vendió Ahí dele uno cada uno De cuáles quieren chicos De los jalapeños De los jalapeños ¿Ustedes quieren un chorrito? No, no, no oye porque está con los audífonos ¿Quiere usted uno? Está bueno Venga, venga, acérquese De los que usted me vendió De los churros, de nachos Gracias, gracias Espérenme ahí Vamos a ver Ahí están los diez millos ¿Quieren ustedes un chorrito chicos? Yo les voy a regalar Ahí les vamos a regalar Ahí a ellos también Cualquiera Cualquiera De esto no quiero Este es lo que le hemos comprado Esto es ahí De lo que le hemos comprado Para Gracias Bueno, ahí está ¿Quiere otro usted? Yo veo que rápido se lo comió ¿Quiere otro? Vaya, dale otro ahí Tiene hambre Vaya, ya lo vamos a repartir Ya le vamos a hablar ¿Quiere un chorrito usted? Yo se lo voy a regalar ¿Quiere un chorrito? Vérenselo ahí Ahí Dele los tres ahí Dele los tres Ahí anda también Otro pequeño empresario Ahí Mire, ya lo regalamos aquí ¿Ustedes no quieren chorrito? No, yo creo que están hablando Por teléfono Ellos están en otra onda Ellos están en otra onda Mire, ya le pagué los diez dólares ¿Verdad? Lo que vamos a hacer Dígame su nombre ¿Por qué no me dijo su nombre? ¿Cómo se llama? Teresa de Jesús Teresa de Jesús Mira, mire, niña Teresa Esto es una bendición Que gracias a Juan Manuel Yo le estoy haciendo Yo quiero que usted se quede Con ese producto Ya se lo pagué Pero usted lo va a volver a vender Oiga Yo sé que la hice Que lo desordenara Pero yo ahí Mire Yo lo pago Bueno, ahí está Gracias a Juan Manuel Nosotros le compramos Diez dólares Poquito repartimos Pero lo demás Le va a quedar a ella Para que usted lo vuelva a vender Ahí está Gracias Bueno, ahí está ella Miren Que A puras penitas Ella A puras penitas Ella camina Pues ya está la bendición Que dimos Y le dejamos ahí Lo que es Lo demás del producto Que ella nos vendió Así que cuídense Bueno, ahí ya va Ella va a arreglar de nuevo Miren Miren Estas son las bendiciones Que uno da Gracias a los suscriptores La encontramos Yo miro que los churritos Ya los anda bien ajados Como que tiene días De no vender La pobrecita Le cayó bien Esos diez dólares Ahora Vamos a buscar Porque son Quince dólares Que yo tenía ya Pendiente De esta bendición Pero vamos a buscar A otra persona Y le vamos a comprar Solo cinco dólares Porque cinco dólares Este Tenemos ahí Disponible Pero vamos a ver A dónde estará Esa personita Que le vamos a comprar Cinco dólares Miren Estas personas Todo el día Andan vendiéndose Su producto Wow Que tremendo Ya no veo A más personas Así que yo Yo ando buscando Señoras De la tercera edad Para echarles la mano Vamos a ver Si encontramos Una por aquí ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video. Bueno, vamos a seguir chicos, tal vez la encontramos, vamos a portar porque hay música aquí. Bueno, como les dije chicos, 10 dólares de la cintura de los churros y vamos a apoyar con 5 dólares a ella, gracias a Juan. Ahí se hacen los 15 dólares que nosotros íbamos a repartir ahora. Así que vamos aquí, vamos a ver por aquí. Aquí quedémonos. ¿Quiere café? ¿Quieren café? Agarra el café, le van a dar café. Ahí vea usted la cuenta que sean 5 dólares entre café y... Ahí le van a dar un pancito y un café. No sé si quiere, también. Venga. ¡Ay no, qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¡Cafecito! Ahí le van a dar café. ¡Guillermo! Vamos a aprovechar esto. Ya le van a dar su café. Ahí andan té verde, café musul, té de manzanilla, el pancito que veas a la niña, ahí andan donas. Y también andan verduras, aquí andan, miren como venden esas chicas, verdad, las verduras, ¿verdad? Bueno, hay que le den un pancito. Muchas gracias, que Dios bendiga a usted y a esas personas que nos regalan este café. Muchas bendiciones a ellas. Y a Juan Manuel. Sí, gracias. Ay no, no me hace un pancito. Hay que le den un pancito. Sí, sí, sí. Está bien. Así no. Que me lo echen en una bolsita. Ah, vaya. Ahí me lo van a dar en una bolsita. En una bolsita, señor. Gracias a Juan Manuel también. Ay, ahí le van a dar. Ay, salud peluche, que te vaya bien. Peluche. Muchas gracias. Que Dios me la bendiga y que se me siga poniendo un poquito. Que Dios la bendiga y que Dios le ayude. Claro. Muchas gracias. ¿Qué dijo a Nismenia? Nismenia, ¿qué pasó? ¿Qué te iba a decir? Juanca. Ah, hombre. Uy, pero qué cucho, es más grande. Dios mío. Pero qué cucho, es muy grande. Y es grande el cucho. Está me ha hecho un corte que para llenar el cucho está yuca. Yo quería hablar con usted, pero no se puede. ¿Ya se van, pues? No, nos podemos regresar. Ah, no, yo todavía ya. No tengo el combo. Ah, vaya. Parece que mañana. Ah, pues sí, ya se van. Mañana, mañana creo que va a venir el combo cruzado. ¿Viene temprano? A las 4. ¿Cómo? ¿Dios días viene a las 4? No, el combo viene mañana a las 4. Yo vengo a las 2. Aquí está ahí cuando la vio, pero es gracias. Ajá, como? Me sacó el gato. Es que se me sacó el gato. ¿Ah, pues? Está bien, cuídense. saludos muchas gracias bendiciones vean el contenido del canal de la youtube salvadoreña ay es buena gente no nos quieren verdad pero que vamos a hacer ni modo no somos moneditas de oro pero vean el contenido pero yo creo yo creo ni es menos que es porque nos quieren sí porque entre manos más bendiciones así es yo imagino que el día me echaron como 10 del camp venían madres miércoles y mire ya dieron ayer bendición comida y mire se dijeron nada pero igual bendiciones para todos gracias niña él y dios me la bendiga bueno y gracias también a juan refiero que lo dan aquí en el parque gracias porque dios lo va a bendecir así como lo da la gente gracias también a usted bueno y gracias bueno ah sí le faltan cuánto le faltan 3 3 café bueno aquí le voy a pagar ay ustedes ven a quien se los regalan y si no los venden ay hay un anciano vaya vaya cabal me quedo volviendo la pierna cabal es que cabal me dio en la pierna ay que se vuelve a dar un poco siguiendo lo iban si quieres un cafecito chakira quieres un cafecito ahí te lo va a dar ella un té mejor bueno ahí ya le van a dar también su tecito ahí a chakira ya nos estaba contando que ya está viendo viera qué bonito lo bañamos lo bañamos ¿cuántos tenemos ahí? ¿cuántos tenemos ahí? no hay ellos no usted no mi respeto por usted pero veca 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 no toma café veca 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 o un té o un té pues deme otro este ya se lo pago no este sale caballero con este sale caballero con este sale caballero ah con este sale caballero ¿y este té verde? o que onda o tí yo quería andar hacer dieta miren mira yo quería andar hacer dieta no y para que hacer dieta porque el médico me cruzó que la dieta va a morir bueno pues bueno ya le van a dar el té a guía ah entonces el té verde sirve para y entonces no lo pago yo entonces? no 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 ya está pagado ay ya está pagado que galán, pues mañana venga tu mamá tontano que tremendo mañana que sea más temprano va y le van a dar el pancito una champurrada que bien, gracias a quien le damos gracias? a don Juan Manuel gracias por estarnos apoyando de esta manera mire combatiendo el hambre cabal a esta hora ya hambre va ya 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 en realidad hasta ahora ya hay necesidad en el estómago y gracias a don Manuel Juan Manuel gracias por apoyarnos gracias bendiciones muchas bendiciones a su vida ok gracias gracias chicas ya quedamos muchas gracias bendiciones bueno ya le compramos lo que son 5 dólares de cafecito así que la pérmese es un fraccio que le ofendí a la mujer que le ofendí a la mujer y la que le golpeó a usted que yo le ofendí y dice que ella fue así que la que le golpeó a usted y bien enojada y bien enojada la que es tremenda pero no ha dicho nada con que yo salí golpeada no le hagan caso a ella la golpearon así que hubiera tenido el café quizás la quemó a la pobre nieve no pero no y ella salió arrobatada yo no le quedo nada mamá nada que ver nada no le hagan caso no le hagan caso no le hagan caso solo sé que me duele la pieza es que sí duele gracias gracias bendiciones gracias bendiciones gracias bendiciones gracias a ustedes también chicos bueno entonces ahí está gracias a Juan Manuel se le dio cafecito también así que nos vemos en un próximo video de ayuda salud